A veces me pregunto por qué parece mentira, por qué parece mentira, siendo verdad, esa es la vida. A veces me pregunto por qué las cosas no saben como a mí me gustan, es que la vida es así, me enfrento a la vida. Pero sé ciertamente que estoy contigo permanente, que sólo tú me das fuerza, que sólo tú me das vida. Parece mentira, parece mentira, el tiempo que pasa como no se estira, que sólo un día es un minuto y un minuto es un segundo. Parece mentira, cuando yo te veo la vida se anima, cuando yo te siento es que estás aquí y aunque no lo estés estás conmigo. Pero sé ciertamente que estoy contigo permanente, Y que sólo tú me das fuerza, que sólo tú me das vida. Parece mentira, el tiempo que pasa como no se estira, que sólo un día es un minuto y un minuto es un segundo. Parece mentira, parece mentira, cuando yo te veo la vida se anima, cuando yo te siento es que estás aquí y aunque no lo estés estás conmigo. Parece mentira, parece mentira, parece mentira, pero es la gran verdad, es la gran verdad, esa es la vida.